Hazme un favor, vuélcalo a ese a él. Bien, el juego que vamos a hacer ahora... ¿Hay alguien que de pequeño haya juzgado alguna vez a los hipopótanos o los cocodrilos tragarolas? Sí. Pues es la oportunidad de vuestra vida. ¿Estáis solo tres? No, no. Ah, no, pues entonces quedaros en la esquina. Hay uno en la esquina. Bien. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Bien. Quiero que uno a uno... Uno a uno... Os llevéis a vuestro aro allí, todos, cada una de estas cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vosotros os ponéis más en la esquina. Vamos a hacer un ejemplo con ellos. Los aros al suelo. Solamente cogéis un aro. Solamente cogéis un aro. Un aro. Vale. Un aro. Hacéislo toda la vez. Uno se tumba en el suelo con un aro aquí delante. Se tumba en el suelo. Túmbate en el suelo. Aro ahí delante. Así. Ok. Vosotros cuatro lo cogéis de los hombros y de las piernas. Hombro y piernas. Bien. Cada vez hacemos un relevo. O sea, vamos, cogemos una pieza, volvemos. Hipopótamos, tragabolas. Una cosa cada vez. Una cosa cada vez. ¿Vale? ¿Preparado? Hay alguna chaqueta en medio, ¿eh? ¿Es de alguien? Venga. Cada vez. Cada vez cambiamos de porteador al volver. Cada vez se cambia de porteador al volver. ¿De acuerdo? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Listo?